Pero no la gloria, yo soy de los hombres que hicieron historia Soy un mercenario, pero de los caros, porque mi trabajo yo nunca regalo Soy independiente y no tengo patrón, voy a donde quiera en toda la nación Cruzando fronteras, soy bien respetado, porque ya saben, el morral que cargo Soy una leyenda, yo soy Elia Park, y no cualquiera me puede ganar Con lucha extrema o tradicional, soy todoterreno para luchar Con los de experiencia yo me aviento un tiro, y a los nuevos les presento a su padre Y antes de que se acabe este corrido, los mando a todos a chillar con su madre Antes que me apaguen el micrófono, chiquen a sumarle todo